Ahora que es mi última calada, ahora que el invierno ya llegó, ahora que el café no sabe a nada y nada ya me importa su sabor. Ahora que septiembre se atraganta, ahora que el silencio me atacó, ahora que mi angustia más barata se hace hueco en mis entrañas, se apodera de mi voz. Basta ya del cómo y cuándo, ¿quién tuvo razón? Ya no queda nada de nosotros, ya no queda nada entre los dos. Tan solo esas estúpidas miradas, ya no queman después de la explosión. Ahora que mi aliento se desgarra, ahora que perdimos el control, ahora que es la última llamada de ese vuelo hacia la nada que es tu cuerpo y mi sudor. Basta ya del cómo y cuándo, ¿quién tuvo razón? Ya no queda nada de nosotros, ya no queda nada entre los dos. Tan solo esas estúpidas miradas, ya no queman después de... Ya no queda nada de nosotros, ya no queda nada entre los dos. Tan solo esas estúpidas miradas, ya no queman después de la explosión. Tan solo esas estúpidas miradas, ya no queman después de los dos. Tan solo esas estúpidas miradas, ya no queman después de la explosión. Ya no queda nada de los dos, tan solo esas estúpidas miradas, ya no queman, ya no queman. Ya no queda nada de nosotros, ya no queda nada de los dos, tan solo esas estúpidas miradas, ya no queman. Después de la explosión.